Carlos Mario Jaramillo, seleccionador nacional de ruta, nos cuenta cómo está nuestro equipo para Juegos Bolivarianos. Gracias, un saludo a todos. Afortunadamente bastante bien. O sea, ya los corredores se convocaron hace bastantes días, tanto los seis hombres como las seis damas. Entonces vamos a tener, afortunadamente la Federación Colombiana y el Comité Olímpico nos autorizó la concentración a partir del martes en las horas de la tarde hasta el día 13, para viajar el día 13 a Santa Marta. Estaremos el 14 conociendo la contrarreloj y la ruta para correr la contrarreloj el día 15, el 17 de las damas y el 18 de los hombres. Y con eso ya creo que es suficiente para llegar y en óptimas condiciones a dicho evento. ¿Cómo analiza nuestro equipo? El equipo es un equipo para mí, es un equipo bueno. O sea, obviamente hay que contar con poquitos corredores porque obviamente cualquiera no va a ir a este. Están en noviembre montando, pero tengo una buena selección. O sea, corredores, sobre todo en los hombres, corredores que dan bien en el ascenso y andan bastante bien en este momento. El caso de Juan Pablo Suárez que viene a terminar un clásico de RCN excelente, gana el colombiano. Está muy bien motivado. Felipe Laverde también anda bastante bien en el momento para lo que es el terreno de ascenso, que va a haber un repecho bastante duro en el circuito. Esos dos corredores son claves. Y obviamente llevo también a Soto, que si llegamos a un embalaje es un corredor rápido, está en la zona de él. Hablando a Carlos Mario Ramírez que va bastante bien para la Contra del O, Walter Vargas y Rodrigo Contreras. O sea, una selección bastante homogénea para los dos tipos de carreras, tanto en la Contra del O como en la prueba de ruta. Y las damas yo creo que llevamos ahora en la vuelta de las mujeres, la vi bastante bien. Ana anda muy bien, Ana Cristina que yo creo que en la Contra del O va a ser mucho que hablar en lo que viene para ella en el ciclo olímpico aquí en América. Y también traigo dos corredores, yo creo Peñuela que es la corredora que más embala aquí en el momento. Y las otras corredoras que vienen de hacer una excelente temporada para mí, Pablo Patiño, lo que hizo en el Mundial, lo que viene de hacer del Centro Mundial. El resto de corredoras vienen bastante bien. Calderón me hizo una excelente vuelta, es el apoyo para ellas y yo creo que Lorena Colmenares de Boyacá es esperar que se recupere porque tuvo problemas de salud y esperar que llegue bastante bien porque esta Contra del O terminamos de asistir lo que nos falta y yo creo que el equipo va bastante bien, tanto en femenino como en masculino. ¿Cuál es el objetivo de nuestra selección? Obviamente Colombia corre por las medallas de oro, el objetivo principal es esto y para eso el equipo está trabajando, por eso vamos a tener una concentración. El material lo tenemos, entonces yo creo que obviamente a nosotros nos sirve tanto es ahí, va a ser medallas de oro porque no podemos y estar más y que es que estamos aquí en Colombia. Muchas gracias profe y les deseamos muchos éxitos. Gracias a usted, muy amable y trataremos de acercar muy bien el ciclismo colombiano como ha estado hasta ahora.